Yo no sé lo que me has dado, yo no sé lo que me has deseado Pero sé que no hay derecho a no dejarme vivir Tus ojos se me han quedado, clavados aquí en mi infección Mi corazón no hay derecho, dice tu nombre a latir Le pido a Diosito calmar, a dedicarme a olvidar Si ya me robaste el alma, ¿qué más te puedes quitar? A veces el sol de invierno se quema con su calor A veces es un infierno, el juego de nuestro amor No quisiste quererme, me quieres y no te obligo El tiempo que fue mi amigo, me dirá por qué razón Tarde para convencerme, que la rota no se ablanda El corazón no se manda, ni hay santo sin devoción Le pido a Diosito calmar, a dedicarme a olvidar Si ya me robaste el alma, ¿qué más me puedes quitar? A veces el sol de invierno, me quema con su calor A veces es un infierno, el juego de nuestro amor A veces el sol de invierno, me quema con su calor